Díganos, ¿en este nuevo paradigma son los contratos fijos discontinuos los nuevos contratos temporales? No, son de carácter indefinido. La fórmula de su contrarreforma laboral consiste en un cambio de nombre. Y yo me pregunto, si le cambiásemos el nombre a usted, ¿sería mejor ministra? No, señora Díaz, sería la misma ministra. Señoría, aunque conozco que no es una especialista en derecho laboral, sí es jurista. Y debería de saber que un contrato fijo discontinuo es de carácter indefinido. Como observé, que no lo conoce, usted puede repasar todos y cada uno de los manuales del derecho del trabajo de España, así como las 2.796 resoluciones que el Tribunal Supremo Español ha dictado sobre esta materia y le reto para que encuentre una sentencia que diga que ese contrato es de carácter temporal. Y no, señoría, no es de carácter temporal porque goza de plenitud de derechos, porque tiene todas las protecciones del contrato ordinario, porque tiene idéntica protección con el despido, porque devenga antigüedad, porque en el caso de ser despedido es exactamente igual que un contrato ordinario. Ya observo que usted, lamentablemente, lo desconoce. Pero fíjese, es que el contrato fijo discontinuo en nuestro país, que nunca se había utilizado, igual que en Europa, está pensado para abordar la estacionalidad. Y sí, el Gobierno de España lo que está demostrando es que los sectores estacionales pueden abordarse desde contratos estables, muy a diferencia de lo que hacían ustedes en su Gobierno. ¿Qué saben lo que hacían ustedes en la agricultura y en el turismo? Pues usar trabajadores para ser tirados directamente a la basura. Trabajadores de usar y tirar. Sí, señoría, ustedes abordaban las campañas con contratos por hora o contratos, como mucho, por días. Esto es con lo que acaba la reforma laboral. Por cierto, haciendo también eco, haciéndonos eco, de las recomendaciones por país que nos hacía Europa. Mire, señoría, le voy a dar un dato. En cuatro meses se han firmado 1.767.836 contratos indefinidos en España, uno de cada dos. Esto es un motivo de alegría. Y, efectivamente, yo quiero pensar que usted, siendo jurista, está preocupada no porque sea indefinido, sino porque pueda haber fraude. Y a mí me preocupa mucho más el fraude que a usted. Y, por eso, ya le anuncio que la semana que viene vamos a lanzar una campaña desde la Inspección de Trabajo para investigar el posible fraude en los fijos discontinuos. Como sabe, también la reforma laboral ha incrementado las sanciones a 10.000 euros por cada trabajador y las ha individualizado. Por tanto, señoría, repase los manuales de Derecho del Trabajo y las 2.796 sentencias del Tribunal Supremo. ¡Suscríbete al canal!